Bueno, a ver, de primeras el inicio de una temporada siempre conlleva unos nuevos retos, unos nuevos objetivos, nuevas ilusiones. Y bueno, yo creo que ya desde el tramo último del año pasado, donde el equipo funcionó bastante bien, donde se empezaron a hacer cosas en beneficio de la entidad y se han continuado en verano, pues bueno, eso es un estilo más para pensar y creer que esta temporada podemos seguir esa línea y que podemos tener una temporada de mayores éxitos. Lo que estamos intentando, lo que nos transmite a nosotros Manolo y lo que en el vestuario estamos intentando que cale es que este año no hay objetivos. Este año el objetivo va a ser partido a partido, empezar a sumar cuanto antes todos los puntos que podamos y luego la clasificación irá diciendo lo que el equipo puede creer o puede aspirar a conseguir. Pero sería salirse de la línea que queremos marcar, que este equipo únicamente va a pensar en ganar el próximo partido porque es el último. Sí, yo creo que eso es una continuidad de lo que se vio el año pasado. Yo creo que cuando acabó la temporada dije en esta sala que se había conseguido algo muy importante, que era haber conseguido unir otra vez al zaragocismo y que teníamos de primeras desde dentro de la plantilla y después desde dentro del propio club, teníamos que intentar que esa llama no se volviera a extinguir, sino que siguiese creciendo y alimentándola. Y para ello creo que el club está fomentando también muchas actividades, muchos hitos como el de ayer con el tema de la Romareda, que eso ayuda a que la gente crea y esté convencida de que este equipo mejora y que el Zaragoza es un equipo de todos. Bueno, yo creo que los matices o lo que necesita la plantilla es bastante escaso, viendo lo que teníamos al inicio de la pretemporada. Había bastante preocupación dentro de la afición de vosotros mismos respecto al tema de los fichajes y siempre se dijo que acabarían viniendo con tranquilidad, porque yo creo que era eso a lo que estaba atendiendo todo el fútbol actual. Y bueno, yo creo que de lo que había al principio a lo que hay ahora, pues muchos vemos que se ha mejorado bastante, que pueden llegar y acabar de matizar una plantilla que a mi entendimiento me parece buena. Pues bueno, eso ya son cosas de mercado, que todavía, bueno, creo que son dos semanas que todavía quedan, pues que se podrá conseguir. Sí, yo creo que, a ver, gran parte del grupo ha estado de inicio. Sí que es cierto que jugadores importantes a mi entender, como puede ser Romari, Capoño, han llegado en último momento y eso son, el centro de campo para mí siempre considero que es el eje por lo cual tiene que funcionar un equipo. Que nos hubiese gustado que hubiesen estado al inicio de pretemporada, eso es el deseo de todos, pero bueno, al final también un jugador como Capoño estaba cotizado en el mercado, Romaric igual, y los que quedan por llegar, con lo cual yo creo que el equipo llega en un momento de forma óptimo y bueno, pues la mayoría hemos estado aquí desde el principio. Bueno, yo de primeras ya cuando tocó renovar y cuando Manolo habló conmigo siempre me comentó que su intención era central con posibilidades de jugar de lateral izquierdo en detenemos momentos. Al final siempre es lo que digo, yo creo que la plantilla, yo creo que también por factores económicos a lo que tienden los equipos es a tener jugadores polivalentes para intentar reducir el número de jugadores y así su presupuesto y lo importante es que el entrenador te ponga en la posición que crea conveniente, que más puede rendir y tú ser positivo ante cualquier tipo de cambio. Yo creo que ya se está viendo como incluso Abraham el otro día lo puso lateral derecho y eso ya es mérito del entrenador de buscarlo ahí, mérito del jugador de no negarse a jugar una posición que puede ser no solo la suya. No, yo creo que hoy que es a puerta cerrada empezaremos a trabajar mucho más en particular el partido, cómo se juega el Valladolid, pero bueno, yo creo que este equipo y aún así todos los equipos de la primera división lo que quieren es mantener ellos una propia identidad. Este equipo quiere mantener la identidad del año pasado de ser un equipo muy aguerrido, muy duro, que dispute el balón al 110% en todos los partidos y después cada partido tendrá unos matices tácticos diferentes que eso ya quedan dentro de vestuario. Sí que es cierto que el año pasado fueron muchos goles a lado en parado, es una cosa que hay que mejorar, pero bueno, en eso estamos los que estéis aquí todos los días viendo cómo se trabaja y bueno, poco a poco se irá cortando, yo creo. Siempre los goles de estrategia individual provienen de fallos individuales porque las marcas vienen establecidas y también muchas veces en algunos casos es acierto más del rival que del propio marcador, con lo cual en el fútbol soy de los que opinan que todos los goles ocurren de fallos y eso es una cosa inevitable. Sí, realmente pues en qué cambia, en nada. Sí que cuando juegas contra el Madrid sabes tus posibilidades de conseguir los tres puntos, son inferiores, pero bueno, que al final contra el Madrid vas a jugar en la primera, en la última o en la mitad de la temporada, con lo cual a mí no es una cosa que me influye en iniciar la temporada con un equipo o con otro. Sí, sí, no, eso es cierto que yo creo que este, yo estoy muy convencido del aspecto psicológico del jugador de un equipo, empezar la liga ganando con tu afición, yo creo que eso ayudaría a que los pocos que todavía no están convencidos del equipo pues empiecen a creer, que el equipo crea un poco más en sí mismo y ayude a crecer. También el año pasado empezamos con una derrota muy dura, que eso fue un golpe duro, pero luego el equipo consiguió resultados importantes y estar en el primer cuarto de liga en novena posición. Eso el equipo estaba muy confiado, solo que al final, como tienes que jugar contra todos, pues bueno, te pueden llegar rachas malas y buenas, pero lo que sí que es vital y es muy importante es conseguir esa primera victoria porque de cara al ánimo general pues sería muy bueno. Yo creo que el tema del horario fundamental, a ver, nosotros hemos jugado muchas veces a las 10, una hora arriba o una hora abajo tampoco es algo que moleste tanto, aunque bueno, en líneas generales a los jugadores siempre se nos hacen los días bastante largos cuando se juega esas horas, pero realmente este horario es un ataque contra todo tipo de afición. A mí me parece ilógico porque considero que mucha gente no de Zaragoza, sino que son zaragocistas, pero que están en las afueras de la ciudad, muchos pues entiendo que no vengan al estadio. Al día siguiente tiene que cumplir en sus puestos de trabajo, va a haber pocos niños, el fútbol yo creo que los niños viven de la ilusión del fútbol y no verlos en el campo, pues eso es, yo creo que es poco a poco duro contra el fútbol y yo creo que es en lo que todo el mundo protesta y en lo que todo el mundo no está de acuerdo porque al final el fútbol es un espectáculo y a lo mejor yo si estuviese como aficionado a lo mejor no vendría al partido. ¡Gracias!